Este tema es el tema más romántico de Exterminador ¿Pero cuál es, carnal? ¿Cuál es? Contrabando en los huevos Order Patrol Oficial, soy el dedo Se les acaba de pasar un hombre con muchos huevos ¡Oh, shit! Ya nos vio la cara otra vez Avisó a Highway Patrol que detener a ese cúgar ¡Detente! ¡Detente! ¡Hey, tú el del cúgar! ¡Detente! ¡Es una orden! ¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos ¡Enséñame los huevos ya! ¿Por qué te bajas el pantalón? No me dijo que le enseñara los huevos, pues Esas miserias no quieren ver Eso sí, bien Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado Se recibió una llamada Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un cúgar de los huevos Va por el 5 hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Dos de la migra pensaron Que no se habían aturriado Pero me cayeron en cuenta Que el carron se había pasado Con muchas cajas de huevos En la otra cuenta cargado Y cerquita te dice No alcanzó la voz Que se hiciera Por el radio Le decía Pero en lugar de pararse A la pata Le metía Y ese pincho grito viejo Llegando al centro angelino Las patrullas Nos rodearon Y un sargento le decía Dejo que ellas No pararon Tú traes un clavo en los huevos Así me lo reportaron Si así no fueras sargento Yo no vinieras sentado Si una puerta duele mucho Haz una vuelta en el rado Se los enseño si quieren Verá que está equivocado Soy de la ley No lo olvides Esto no es cosa de juegos Y el mundo me la cancuela Te voy a escupar los huevos Sin traes un clavo en tu espada El county y el de San Diego Y arriba huevos Son una nueve de quince También Rami, gente y policías Fueron a matar al infierno El caso es que los canciones De valientes Desafieron Hay que dar la cita De los grandes corridos Así, así, así me caminé ¿Saben quién le doy? Los hijos de las canciones Los que le van a la América Los hijos de Blanca Nieve Los mini Santa Claus A ver esos manos arriba No los veo, no los veo Todo el mundo brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Abre la pista y viene al ando el Santa Dios Arriba, 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 arriba Otro ¡Ey, ey, 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 ey! Sandra quiere la barrieta Tenga, el estario mucho menos Y se relaja ¡Lat glaub! Toma la presión Porque el dice Caminón Because va a bailar En paso Muéve la st later Con mucha salud GT Báile una hora por semana, adiós a la gordura, con este rico baile de Sandra Close Pásalo delante y un paso para atrás, sube la pasita y muevelo hasta acá Pica la botita y mueve como está, otro paso para delante y otro paso para atrás Échense un grito a las viejas que mandan aquí El grito de los hombres que mandan aquí A ver las mujeres, échense un grito a las que mandan A ver si es cierto, mija Queremos que nos ayuden con el jo, jo, jo Primero las viejas y después los vatos El que cante más fuerte es el que manda aquí Primero las viejas La pista viene bailando sus ojos La pista viene bailando sus ojos A ver la pista viene bailando sus ojos Dice Los vatos Que mandan La pista viene bailando sus ojos A ver la pista viene bailando sus ojos Las viejas A ver la pista viene bailando sus ojos Ganaron las viejas por un mundo Manos arriba todas Música A los niños les encanta el baile del panzón A las mujeres les gusta el baile del barbón A los hombres les gusta el baile del panzón A mi abuelita les gusta el ritmo de Santa Claus Pero mira, 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 mira cómo mueven las manos el Santa Claus Abre la pista y viene ganando el Santa Claus A ver, un chiquito pa' los Santa Claus A ver, que pasen a cantar el jojo A ver, el chiquito pa' los Santa Claus, no los oigo Primero los Santa Claus, bueno, la morra fue sorprende Abre la pista y viene bailando el Santa Claus Abre la pista y viene bailando el Santa Claus Abre la pista y viene bailando el Santa Claus Abre la pista y viene bailando el Santa Claus ¿Ya se cansaron? Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Abre la pista y viene bailando el Santa Claus A ver, pongan todos atención ¡Bravo! Los que traigan camisa de seda Que hagan una rueda Los que traigan cinto piteado Que se hagan un lado Los que traen botas ¡Qué carrera más buenota! Los que traen sombrero ¡Espacio primero! Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus ¡Oh, oh, oh! Ahora en la pista y en el balón el Santa Claus ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Ahí quedó, 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 quedó! ¡Qué bonito, mi brazo! ¡Santiago Sacatepea Miquel! ¡Chupere, chupere, chupere, bonito! Cuando lejos me encuentre de ti ¡De ti, chiquita! Cuando quieras que esté contigo ¡Contigo, mamacita! Esta canción va dedicada Para todas aquellas mujeres Que las cambiaron por otra vieja ¡Oh, oh, oh! Que las dejaron por otra vieja más buena No lo sé, mi brazo ¡Oh, oh, oh! ¡Levante la mano a aquellos vatos Que los cambió la vieja! ¡Oh, oh, oh! Por uno que tenía más feria No se hace ¡Echaz, chupere, 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 chupere! ¡Sí! ¡Sí! Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté No hallarás No hallarás Recuerdos de mí Y tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Y como dices ¡No, oh, oh! Te lo juro Te lo digo Llorando en el mar ¡No, oh, oh! Más fuerte Más fuerte ¡Eso! Arroyo Mío, libertad Te llama Tu recuerdo Más fuerte ¡Uuuh! ¡Igual! Saludos a todos los amigos que nos acompañan de la Unión Americana ¡Saludos! A los amigos que nos acompañan por allá de Oaxaca, Oaxaca ¡Saludos! Saludando también a todos los borrachos, digamos salud ¡Uh, uh, uh! A todos aquellos, levanten la mano a aquellos que quieran seguir escuchando corridos ¡Uh, uh! Los que quieran un rock and roll también, no hay bronca ¡Uh, uh! Una bachata, una de Shakira, la que sea vida Esta canción más dedicada para todas aquellas y aquellos que se acuerdan de su primer noche de pasión ¡Uh, uh, uh! ¡Tomasita! De su primer encerrón, mija ¡Uh, uh! Que con algún viejón se diera ¡Y esto es Entrecomijas! ¡Chau! 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 Aquellos encerrones, las noches de pasiones Que con mi amor te diera ¡Sí que te diera! ¡Y esto es Entrecomijas! ¡Chau! 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 Porque me vas a recordar que eras otro toda tu vida Que los amores que están entre codijas nunca se olvidan De nosotros que la voz se cocina sobre una cama Y por lo que sentimos con quien vives hoy Igual que yo te apacijo en tus canas ¡Arriba las viejas! Ya no trates de engañarte Si ayer cuando nos vimos después de tanto tiempo ¡Aunque ibas de sobar! ¡En clase a saludarlo! ¡Recídate mi amor! ¡Y aunque pase mil años! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos a olvidarnos! Porque me vas a recordar que eras otro toda tu vida ¡Vamos! ¡Vamos! Que los amores que están entre codijas nunca se olvidan ¡Vamos! Que los amores que están entre codijas nunca se olvidan ¡Vamos! Que los amores que están entre codijas nunca se olvidan ¡Vamos! Que yo te apacijo en tus ganas Música Música ¿Qué dice? ¡El ranciero! Ranos Música Esas manos arriba, manos arriba presentation Música ¡Son las manos viejas! ¡Y la pistola! ¡Ya le dejó de salir ese chango! ¡Ya cabecego, Rúdico! ¡Ese le danciero rojo de la que se suca cala! ¡A ver si ya puso la marrana! ¡Cuántame la botella son! ¡No se metan conmigo! ¡O no se la van a acabar! ¡Bailamos, mamacita! ¡No bailan con un boludo, pero para nada! ¡Corre un boludo, pero con brillantes! ¡Vengase a bailar, roca luna! ¡Manos arriba, todos! ¡Vamos a invitar unas morras por acá arriba que vengan a bailar! ¡Ey! 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 Oye Chafarrito, neta si te gustan las mujeres A veces Si te gustan las mujeres de veras A veces, a veces ¿Por qué a veces? Porque soy Jotito ¿Eres qué? Jotito Es Jotito A ver, un chiflido que se oiga ¿Te gustan los hombres? A huevo ¿Los de Oaxaca? Chulos, chulos, chulos ¿Cuál te gusta de todos estos que están por aquí? Ese, ese ¿El de verde? Ese ¿El de verde? Que suba, que suba Que suba, que suba A ver, échate, novato A ver, que sube el de verde Que pase el desgraciado Que suba, que suba Por aquí, por aquí Que pase el desgraciado Ahí viene, ahí viene, ahí viene Beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso ¿Cómo has estado? ¡Oh, jajajaja! ¡Ay! ¡Uh! Ven, ven, mi amigo Te invito a una chela ¡Bora, bora, bora! Ya no tomo, ya no tomo No tomas pues Te invito a lo que amo ¡Buen! ¡Uh! Que quiero recordarle época loca cuando solo teníamos dieciséis locas pues dime que ha pasado con tu chava se fue con Peña seguro te dejó por ser tan güey recuerdas cuando yo me la tiraba y tú rogabas como güey oye chaparrito y las mujeres de veras no vinieron o que es que te gustan los hombres oye porque no les cantas una canción a esas mujeres a ver subete una porra por ahí chaparrito el otro anda muy lento el vato a ver vamos a ver échale una rola una rola una rola el primero trago de whisky tú cante cántele una rola pues íngase íngase para que le alcance a ver fiel mamacita cuánto tiempo busqué tu cariño y no has crecido y que no iba a la escuela porque no aguantaba porque no aguantaba seis horas siempre y que no aguantaba a ver esa mano arriba para que se inspire el vato siempre junto creció mi cariño fue lo único que creció y un día me gritaste me gustan los hombres me aborran los niños y ese pinche grindo Oye, mija ¿Nunca le has matado el camarón a un chaparrito? ¿Nunca le has matado el camarón a un chaparro? ¿A este chaparro se lo puedes matar? Que se acueste el vato ¿Quieren que se acueste, sí o no? Que se acueste, sí o no Que sí A ver, acuéstate A ver, venga para acá, mija ¿Y anda peda? No anda peda, ¿verdad? ¿Si anda peda o no anda peda? ¿Tú no andas, mija? A ver, ven para acá Le vamos a regalar algo a esta niña ahorita A ver Órale Órale, mija No andas peda, ¿verdad? No, no se nota Ahí viene una morra que no anda peda A ver Un chiflido que se oiga Ven para acá, mija A ver, una música así de tubo Una música de tubo, flaco Oye, mija, ven para acá Ya se calentó la cosa, me cae A ver, ven para acá Ahí, güey ¿Tú sí le has matado el camarón a un chaparrito? No No, a ver, a ver ¿Quieren que se acueste el chaparro para que se lo mate? A ver, chaparro, cuéste Siempre hay una primera vez A ver, a ver, mátale el camarón Ábrete de patitas, como quieras Ábrese de peces ¿Te dan el camarón? ¿Saben qué es el camarón? A ver, ábrete de patitas tantito Así, así, así Una música de ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Ay! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Ahora, 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 ahora Cuidado con esas botas Más abajo, mija, para que la mire su mamá Y diga, es mi hija, es mi hija Así era que yo cuando tenía su edad A ver, venga para acá, mija, venga, venga A ver, a ver, que se para el chaparro Que se para el chaparro, a ver ¡Ay, güey! Si es que... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! El retorno de Michael Jackson ¡Ay, güey! ¡Qué malo! ¿Quiere que le mate? A ver, a ver, acuéstate tantito, mija ¿Nunca te ha mainado algún chaparrito? A ver, que se... ¿Quiere que se acueste, sí o no? A ver, acuéstate, buen chaparro A ver, mija, a ver, acuéstate Acuéstate, acuéstate ¡Ay! ¡No a ver de la primera ni la última! ¡Ay! ¿Y cómo se mata la araña? ¡Ay! ¿Y cómo se mata la araña? ¡Ay! La araña se mata así Acedona y se mata Acedona y se mata Acedona y se mata ¡Ay! Acedona y se mata ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acedona y se mata Acedona y se mata ¡Únese, únese, únese más! ¡Eh! ¡La chirimiorga! ¡Y la carretilla, esta llena! ¡La carretilla, la carretilla, la carretilla! ¡La carretilla, la carretilla, la carretilla! ¡Manos arriba, no las! ¡Eh, eh, eh, eh! Aplausos para estas niñas Aplausos para estas niñas